Estamos ya con Francisco Ortiz, asaltaron la estación de servicios en Capiatá también, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días a vos, Luis, a los compañeros y a todos los oyentes, a toda la teleaudiencia de Monumental, también de NPI. Tenemos un clásico de los lunes, lastimosamente el asalto a las estaciones de servicio. En esta ocasión, el local que fue perjudicado con respecto a esto, se encuentra en la zona de Capiatá, en la compañía 7, donde un grupo tipo comando, delincuentes fuertemente armados, irrumpieron este sitio, tomando prácticamente como rehenes a los funcionarios. Se llevaron la recaudación del fin de semana y actuaron de forma bastante violenta. Todo queda registrado ante cámaras del circuito cerrado. Hoy vamos a acercarnos hasta una de las víctimas, que fue una de las víctimas más afectadas, teniendo en cuenta la forma violenta con la cual actuaron los delincuentes. Amigo, bueno, ellos llegaron y directamente ya entraron a golpearte. Sí, directo. No tuvieron ni piedad a los dos. Directo entraron los cuatro. Yo estaba en la pieza y mi compañero estaba fuera. A él le llegaron primero y después ya nos metieron los dos en la pieza. Ahí te golpearon con la culata de la escopeta. Sí, acá, con la escopeta. Ahí me prendí y me tiró por la pared. Ya empezaron las patadas, como vieron en el video. ¿Qué te empezaron a decir ahí? Y querían la llave, la llave, la caja. Eso nomás lo querían, plata y la llave, la caja. ¿Qué terminaron llevando la recaudación del fin de semana? La recaudación que teníamos, unos 800, 900, lo que teníamos, en la caja había, pero no forcequearon porque al abrir la puerta sonó la alarma y ese creo que le ahuyentó a ellos. Ah, no llevaron lo que había en la caja fuerte. No, lo que había en la caja fuerte, no, porque sonó la alarma y ellos le ahuyentó eso y terminaron yéndolo. Bueno, impresionante aquí lo que da como testimonio también una de las víctimas, Luis, teniendo en cuenta esto, que al final no se llevaron el objetivo principal, que era el dinero que había en la caja fuerte. Solo se llevan el dinero sencillo que tenían las víctimas en sus billeteras. Un grupo bien preparado que, repetimos, llegó a este negocio aquí en zona de Capietá. Gracias, Francisco.